Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel y el Borre. El día de hoy, señores, nos encontramos aquí en San Felipe, hasta tan amigo Manuel. Qué bueno que venimos, amigos. También es otro pedimento que nos hicieron aquí, este pueblito, cuna de la mexicanidad, amigo. Mucho arraigo indígena este pueblo, amigo. Amigos, para comentarles que están arreglando la avenida, por lo tanto, vámonos para otro lado, amigo Manuel. Así es, otra entrada. Vamos a empezar el video aquí en San Felipe, hasta tan amigo Manuel. Sí, amigo Borre. Vamos rumbo al barrio del Pozole, amigo Manuel. Un barrio que nombre tan extraño le pusieron, pero pues está curioso y aquí los mexicanos sabemos qué es el Pozole. No sé si en otros países también conozcan esa comida mexicana como Pozole, amigos. Hay un lugar que en Chiapas le dicen Pozole, a un atole, ¿verdad, Borre? Así es, amigo. Y vamos a grabar la segunda parte, señores, del video que dejamos pendiente en la primera parte. De aquí, de San Felipe, hasta tan. El Pozole. El Pozole está más adelante, según nos dicen. Sí, ahorita vamos a ver cuántos habitantes más o menos tiene el Pozole. No, 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 está muy grande San Felipe, amigo Manuel. Sí, amigo, está enorme, gigante. Enorme. Continuamos, amigo Manuel. Aquí es Cantarrana y Pozole, como quieras llamarlo. Ahí está, amigo. Para nuestro suscriptor. Otateño cantarranense. Que ya está en Nayarit. ¿De qué lado? ¿De las playas de Guayabitos, por allá? De Platanitos. De Platanitos. Hay un pueblo que tenemos que se llama Cantarranas. Y aquí andamos, miren, este es el barrio de Cantarranas. Oh, el Pozole. O el Pozole. Todo esto es, amigos. Para que se ubiquen. Y vamos a tratar de abarcar varias calles de aquí. De San Felipe hasta acá. ¿Cómo la ves, Manuel? Se ve que está grande el barrio de este, amigo, Cantarranas. El pueblo de Cantarranas. Cantarranas. Pozole. Pozole. Sí. Está grande. Veníse ahí, amigo. La calle Monterrey, señor. La calle Monterrey. Amigo Ángel Ortega. Aquí andamos, amigo. Mira, ubícate. Ubícate y comenta. De seguro nuestro amigo por aquí anduvo por estas calles, amigo, con su bicicleta. ¿Tú qué opinas, amigo? Hasta Phoenix, Arizona, el amigo Ángel. Aquí creció, aquí se desarrolló y se fue, amigo. Sí, que nadie es profeta en su propia tierra, amigo. No le gustó lo que le pagaron aquí por todo el día. Híjole. Trescientos pesos, amigo. Trescientos pesos por día, amigo. Eso es lo que le pagan a un jornalero. Sí, un guazo. O no sé, amigo Ángel, a que se dedicaba aquí, pero por ahí va el asunto, amigo. Son como diez dólares o treinta dólares, amigo. Son exactamente quince. Quince dólares por todo el día, amigo. Tangazo, hermano. ¿Tan duro, no? No, muy durísimo. Espero hay una calle para salir de aquí. ¿Ves lo contrario? Sí. Vamos a tener que retornar, amigo. Pero le va a dar mucha alegría ver este barrio. Yo pienso que así, amigo. Mira, ¿tú crees que él anduvo por aquí nuestro amigo? Sí. Y aquí termina, mira. Aquí vamos a darle vuelta, amigo. Aquí hay que regresarnos. Así, ¿eh? Mira, aquí venden fierro por mayoría, mira. Sí. Vamos a regresarnos, amigos. Sí. Allá abajo ya es un camino saca cosechas. Sí. Seguimos, amigo, mamá. Mira. Aquí estamos por otra hermosa calle. Mira ese tejadito. Qué bien lo hizo el señor de Adrede. Mira el cenanche, amigo. Ah, sí, mira. Ah, bolerío que hay tirado. En su hamaca. A gusto, amigo. Él no está sufriendo como nosotros aquí. Yo me siento, amigo, como un pollo rostizado, amigo. Ah, hay mucho calor, señores. Eso sí. Sude y sude andamos. Pero con mucho gusto lo hacemos para todos ustedes. Y ahí están gente que va a conocer nuestro amigo Ángel. ¿Crees que los conozca, amigo? Sí, ya. Sí, como no. De ese juguito, mira ahí están. De parte de... De Ángel, mira. De Ángel. Vamos a dar vuelta aquí, amigo. Mira, qué bonita calle están. Sí, mira. Vamos a ir en Sitzán, amigo. Una calle chulada, amigo. Saludos a todos los amigos que siempre nos apoyan. Saludos, amigos. Espero no se cansen y nos sigan apoyando. Gracias, amigos. Ramón Llamas, a Chombi Guerrero. Chombi Guerrero. También a Salvador Cruz. O sea, aquí entra Elvira Topete. Ahí entra Elvira Topete. Frankie Navi Cien. Edna Jacobo. Pancho Bolas. Víctor Manuel Fonseca. Estrada. A Nora Cristel. A El Padrino. Al Padrino famoso. A Maricela Ventura. A Livier Sandoval. A Juan Hernández. A Verónica Ramírez. A Oferia Márquez. Y a su esposo, Magdaleno Rosales. Magdaleno. A Salvador Rivera. Y a su esposa Alejandra. Y a sus hijos. Al Chivo y su banda. Chivo y su banda. Ángel Ocampo. Precisamente, Ángel. Aquí andamos. Sí. También a Elías Cañedo. A Fabricio Aguilar. A Tamar y a Fares. Irene Soto. Arturo Loya. También a... A Luis Alfonso del Real. A Ana Grande. A Hermilo Hernández. Y a Patricia Ulloa. Ahí está. Ahí andamos, señores. Miren, en el barrio El Pozole. Así le llaman aquí. En San Felipe Estatán. San Felipe Estatán. Aquí ya. Ya teníamos ganas de venir. Este pueblo merece no nada más una segunda parte. Yo creo que otras partes más. Amigos, esta casita. Ya data de los años 30. 1930, amigo. Mira cómo cercaron este terreno y esos agujeritos para que pase el aire y no tumbe la barba. ¿Y aquí qué es, amigo? Pues aquí parece una abastecedora de aceros. Ah, cariño. Un hallarín. ¿Tiro? Un negocio de materiales. Para la construcción. Varilla, grava, arena, piedra, todo. Esta casa rosita son mis favoritas, amigo. De un piso, amigo. Sí. Unas celdas solares y un mini split y no gastan nada de electricidad, bro. Cero. Cero gastos. Vamos a dar vuelta aquí por la primero de mayo. Primero de mayo. Para que se ubique nuestra gente. Primero de mayo es mi cumpleaños, amigo, borra. Andan construyendo la avenida principal donde están los arcos. Sí, donde están los arcos. Están poniendo pavimento hidráulico, me da gusto. Este pueblo se va a levantar, señores. Con ese tipo de construcciones. Se levantan de volada los pueblos. Nada les cuesta a las autoridades. Aventar poquito el dineral que hay, Manuel. No, amigo. Pues ya hay un presupuesto destinado a cada pueblecito. Para sus calles, para su plaza. Porque el alumbrado público, ves, entra de la Comisión Federal, ¿verdad, Borrán? Sí, amigo. Pero mira, vuelvo a lo mismo. Se los voy a repetir. Ajá. Oigan, amigos. Mientras no haya un oficio ahí. Un oficio. Este gobierno no les va a hacer caso. De palabra no. Debe de estar el oficio ahí. Si en el gobierno pasado no hicieron caso este, tiene que hacerlo, señores. Hay que presionar. Y van a ver que rápido, cuando menos piensen, ya van a tener la obra que solicitaron. Ahí está, amigo, el consejo. Ahí está el arma que pueden utilizar para que les arreglen estas calles. ¿Por qué? Porque queda inconcluso, pues. Sacan presupuestos, sacan licitaciones, sacan todo. Y se va al gobierno, el expediente se archiva. Y no presionaron. Nomás fueron y lo entregaron. Hijo. No quiero decir que aquí sean así, ¿eh? Lo hablo en general. El que presiona, señores, el que enfada, es el que tiene los beneficios. Nuestro amado Camalotita, mi adorado Camalotita. ¿Puede ir alguien a hablar ante el gobierno, amigo? O exigir lo que ya está metido. Los documentos. Aquí en San Felipe también las calles, amigos. Ya le ha habido un expediente técnico. Y la casita espera. Pero no le siguieron. Y de mí te acuerdas, si no, tarde o temprano, no sé cuántos años vayan a pasar, pero vamos a ver el antes y después de aquí de San Felipe esta tarde. Sí, amigo, espero que a mí me toque ver eso, amigos, porque ya del asilo como que ya no me quieren dejar salir, amigos. Temen que ya no regrese. Sí te va a tocar, amigo. Sí me va a tocar. Vamos a venir otro día a grabar aquí. Sí. Y ahí vas a ver, tú, el antes y después de aquí de San Felipe. El antes y después. Porque yo he visto, mira, esta calle, por ejemplo. Ahí está, amigo, ahora. Y así deben de continuar con todas las demás. Sí. A ver, deja ver a la derecha. Ya de aquí se acabó el encanto, amigo, o no. Ya. Mira. Ya lo hicimos más. Pero algo se empieza, ¿no, amigo, ahora? Sí, claro. Esa calle ya tiene años pavimentada. Dejen aclararles algo, amigos. Esta calle que vamos ahorita pasando ya tenía empedrado, amigo. Ahí se ven huellas todavía que sí había empedrado, pero pues no está bien trazadas las calles. Hace falta que excavar y que se lleven góndolas de tierra, ¿no, amigo, ahora? Pero ya cuando vengan a hacer bien esto. Bien planeado. Ya van a quitar lo que está ahorita aquí. Van a poner machuelo, van a enpedrar. Un chingo. Habrá en cemento o como lo hayan solicitado. Así lo van a hacer. Inmediato, amigo, compro un terreno aquí y hago una casa. Por lo pronto, amigos, andamos en el barrio El Pozole y es lo que nos interesa a nosotros. Tratar de grabar en partes porque la otra vez que venimos, la primera parte agarramos, como Dios nos dio a entender, y así lo hemos hecho en todos los pueblos. Cantarranas y El Pozole. Ahí se llama. Y estas calles, amigos, si las siguen derecho, van a llegar a los sembradíos, a las tierras de labranza, donde van a trabajar todos los habitantes de estas casas. Me atrevo a decir que también aquí hay muchos trabajando en el extranjero. Sí, sí. Pasando fronteras. Sí, hay muchísima gente en Estados Unidos. Hay una frontera en Nayarit, otra frontera en Jalisco, otra en Zacatecas. No, 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 no. Hay fronteras internacionales como Estados Unidos, ¿ahora? Sí, señor. No, 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 no. Aquí el Pozole está grande, amigos. Está grande el barrio, amigos. Sí, este Pozole. Échale una oración aquí. ¿Están? Esta pobre moto. Mucho ya se la sabe en tu frase de esa obra también. Mira esta casita, qué bonita. Mira esta, 1932. Ahí dice. Si en el Chapulín hace mucho calor, amigos, ahora en esas motos que te vas asando a pleno sol directo cuando rayos suben, amigos. Uy, está larga para acá, para atrás. Así es, amigos. Larguísimo, amigos. Pozole. ¿Por qué se llama este barrio del Pozole? Porque hay muchas pozolerías. ¿Mucha gente que vende pozole o qué? Sí, mucha gente que se dedica a vender pozole. O es un pozole aquí. O también puede ser un pozole de calles y de gente. Ahí está la tortillería. Amigos de San Vicente. De allá de Nayarit. En unos días más por allá vamos a andar, amigos. Allá vamos a andar. Quedó pendiente San Vicente. San Vicente. Y otros pueblitos más, El Porvenir. Sí. Unos días de estos vamos a ir, amigos. Por lo pronto, ahorita andamos aquí en San Felipe Estatán. Así es de que, amigos de aquí, de San Felipe, comenten, pongan su comentario. Si pasamos por su calle, por su casa. De seguro van a comentar, amigos, porque ya estamos pasando por muchas calles. Que ellos sí conocen bien, yo no. Yo sé que se formó este poblecito con la reforma agraria, amigos. Cuando les quitan las tierras a las haciendas de Kimichis y muchas haciendas más, las tierras. Y se la repanten a los verdaderos campesinos, amigo. Ahora me das la razón, amigo. Te doy la razón. Que estos barrios ocupan otro video o otro más, amigo. Unos tres videos, amigo. Están muy grandes. Están muy grandes, San Felipe. Sí. Pueblo de ascendencia, amigos de señoríos indígenas, Totorames, amigos. Grábense esa palabra. Totorames. Totorames. Aquí andaba el rey Ocelot, que era el mero rey de estas tierras, amigos. Ocelot. Sí. Sí. El cual fue vencido por los españoles en 1532, amigos. Amigo. Seguimos, amigos, en Zitzá. Ubíquense. Ubíquense, ubíquense. Vamos a dar vuelta aquí por la Cuernavaca. Ahí vamos. Así se llama la calle, hermano. Calle Cuernavaca. Cuernavaca. Y como todos, amigos, se vale, es válido que, pues, cada persona se autocontrate o escoja alguna vida, algún modo vivendos. ¿Verdad, Burra? Sí. Se dedican a la pesca, otros a la manufactura, otros a la mecánica, la carpintería, otros a hacer vestidos o pantalones. ¿Cómo se llama eso, Burra? A la sastrería. A la sastrería. A la sastrería. O a poner negocios y mientras otros se dedican a sembrar las tierras, a cosechar, a vender productos. Así es, amigo. Por ejemplo, si yo dije, yo quiero vender abarrotes, ahí está, ¿cómo se llama, Burra? Ahí dice abarrotes, Gabi. ¿Oyeron, amigos? Y a ver si está bonita la calle allá, Manu. Allá, delante se ve que está algo perjudicado, amigo, Burra. Porque la calle sigue y sigue, Magui, mira, ahí está, al fondo. Sí. Pero se ve fea, ¿eh? Sí, muy fea. Demasiado, amigo, Burra. Vamos a dar vuelta aquí, amigos, a la izquierda. Para hacer una manzana, porque ahí está. A esto nos referimos, amigos. Acaban de ver en el video, de los 80 pulgadas, cómo está destruida ahí la calle y las casas bonitas por los lados. Pero las calles, amigos. Y eso le toca al gobierno, su cabecera municipal. Que este cual, la verdad, amigo, aquí no es calle, es este bienestar. El banco del bienestar, amigo. Chúpate esa, amigo. Torre. Así es, amigo. San Felipe, hasta tan, señores, pertenece a Tecuala. Sí. Se encuentra, pues, hay que, hay dos vías. Hay dos vías. Sobre la carretera 15. La carretera 15, oyeron, amigos? Ahí está el crucero a San Felipe y a Milpasviejas. Ustedes agarren esa carretera. Sí. O bien, vénganse y entren al pueblo de Tecuala. Y acá hay palmetas, letreros, que los van a sacar hasta acá, amigo. Sí, nada más preguntando desde el barrio del Pozole. Ahí, ¿verdad? Los mandan para acá. ¿O San Felipe, hasta tan? Sí. Más bien. San Felipe, hasta tan. El barrio de San Felipe, hasta tan. Pueblo. El pueblo de Felipe, hasta tan. Tiene un barrio que se llama El Pozole, junto con Cantarranas. Cantarranas. Sí. No sé si entramos por esta de hace rato. Ubícame. Yo no recuerdo. Aquí está. No era ahí. No. Menos estos charcos que están ahí. Pero que sí está bien fresco aquí abajo, amigo. Aquí nos quedamos conmigo, hermano. Sí. Ya está haciendo hambre, hermano. Ah, porque acabamos de comer. Ah, tú te comiste nomás dos taquitos miserables, bro. Yo me comí ocho tortillas, amigo, bro. Me exagere. No más. Horripilantemente. Por eso tienes, hermano. Sí. Hasta otro día. Acabo de ver, amigos, que en la calle hay una rejilla de velas. Aquí están. En Cantarillas. Quiere decir que hay agua fluvial aquí. Mira, un limón. Un limón colima. ¿Hoy? Aquel amigo que andaba bailando, amigo. Ah. Allá en Tecual ando. Baila chido el rato. En el centro. Esos amigos, ese amigo, cuando hay juego de béisbol. Sí. Va y baila también. Ah. Y ahí le dan una ferecilla. Como show. La gente le dan una ferecilla. Y de eso vive el amigo. Fíjate. Pero no baila bien. Nomás mueve las dos patitas, bro. No sé, chapacitos de salsa ni de merengue. No lo has visto bien, amigo. ¿No? Es el movimiento que tiene. Ah. De cintura y todo eso. Es lo que le agrada a la gente, pues. Más bien no lo viste bien. Borre, pero en el puro solazo está bailando, amigo. No, no. Y así es como adelgaza uno, ¿no? Dios mío, no. No, yo me... Pararam, 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 pararam. Hoy no más. Un mambo. Por el... Qué rico el mambo. No. Entonces me quedo yo con mis 180 kilos de peso, amigo. Sí. Y no quiero saber nada de... Del... De rebajar. Mango. Qué rico el mango. Mango. Qué rico es. Mango. Qué rico el mango. Vamos a dar vuelta por la Aztlán. La Aztlán. Aztlán. Le dicen Aztlán a la isla donde llegaron los aztecas, amigos. El Aztlán de donde partieron ellos, amigos. Los aztecas. En su largo peregrinaje, amigo Borre, que llegan ahí a la isla de Mezcaltitán. Ahí labran una piedra con el águila dobrando la serpiente y está en el Museo Regional de Tepic. Es águila. Ah, ¿sí? Sí. Hay un códice que se llama el Códice Boturini, amigo Borre. Un cuadernito que mide 20 de largo por 10 centímetros de ancho y se va extendiendo, extendiendo hasta los 7 metros, amigo. Y ahí está dibujado todo el peregrinaje de los aztecas. Mira, amigo, este terreno me hicieron un techo a lo loco ahí. Ahí dejaron, amigo. Así pasa, amigo. No, yo iría allá, comprábamos unos sonotubos y de volada, amigo. De volada los forrados así. Sí. Con un armes y reforzado con varillas. Ah, reforzado con varillas de un cuarto, ¿verdad? Sí. Porque de media es muy gruesa. Pues está la de media. Sí. Nada más. Puede ser de tres octavos. En tus construcciones, ¿qué varillas usabas, amigo? La de tres octavos. Tres octavos. Y cuando usaban las zapatas para cargar, le poníamos ahí, Manuel. ¿De cuál? De la de media. De media. Y ahora, todavía se puede doblar con la dobladora. De, ¿cómo se dice? Hasta ahí, Manuel. De alambrón. Hasta ahí llega la de media. Hasta ahí se puede. Y eso, güey. Se ve que a esta calle ya la hicimos. Allá está la señora. Ahí está la señora. Ya hace rato, mira. Nos metemos en otra calle y no hay problema. Pues tengo que darle hasta allá, Manuel. Sí. Mira, amigo, Manuel, pues ahí está la escuela secundaria general Emiliano Zafata. De aquí, de San Felipe. Ahí está. Y señores Colón, aquí en el Pozole. Para que se ubiquen, amigos. ¿Y quién de ustedes no estuvo en esta secundaria, amigo? Pues yo pienso que todos los escritores que nos han pedido que vengamos aquí, amigos. Y claramente dijeron, pero ahora sí, por favor, vayan por las calles, por todas. Es que no pasaron por mi barrio El Pozole, dijeron ahora. Así es. Y ahorita, Manuel. ¿Qué venden aquí? Ya ubicamos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué venden aquí? ¿Qué venden, Pozole? No. ¿Nada, eh? No, en la noche. Ah, hasta la noche. Gracias. Gracias. Oye, amigo, ustedes se están acomodando para la noche. Guau. Vendré en la noche al Pozole. Mi espíritu vendrá al Pozole en la noche, amigo. Mi amigo Manuel anda bien bien. Ahorita no le hablen de comida. No, ahorita no me hablen de comida. Yo pienso que hasta llegando hasta aquí. ¿Verdad, amigo? Sí, yo cuando me acuesto en la noche, amigo, repaso todo lo que hago en el día, pero en sueños, amigo. ¿En sueños, amigo? Sí, mi espíritu va a salir y va a venir por esta calle, derecho así, hasta donde están aquellos árboles. Por favor, ahora bien. Es mi espíritu, Burre. Tu espíritu. Y ahí yo, ¿no? Mira, amigo, esta callecita. Uy, amigo, aquí está. A nuestro charquito. Está fresca esta calle. Como fondo. Mira, y aquí a la izquierda está un abarrote, es que no tiene nombre. ¿Cómo que no? Sí, se dice, tienda de no naim. No naim. No, uknown. Uknown. Ya con eso, con el uknown dices todo. Amigo, ángel, pues ubícate y comenta. Qué bueno que pasaron por mi casa y por mi calle. Ah, esa es sencilla. De tal color, era la mía, o es la mía, o es la de mis papás. Comenta, amigo. Comenta, comenta, comenta. Qué bueno que le dices, amigo, Burre. Qué bueno que... Saludos a tu esposa. Qué atinada. Saludos a tu esposa. Saludos a tu esposa. O sea, güey, obvio, somos súper cremosos. Mi papá me compró un yate. ¿Cómo dicen? No. O sea, güey, mi papá me mandó construir una, una, este, residencia. O sea, güey, con vista al Golfo de México y al Océano Pacífico. O sea, güey, imagínate el tamaño de casa. Tamaño de casa. Sí. Mi papi me compró un avión. O un... Y en ese nos vamos a ir aquí a Tecuala para estar bien ahí. O sea, güey. Súper crema, güey. Hasta Zacatecas va el saludo. Por eso no naciste cremoso. Tú te hiciste con la edad, güey. Fíjate que no, güey. Sí, te gusta todo lo bueno, todo lo mejor. Ah, lo bueno, güey. Y luego, además, otra cosa que veo que no te gusta que te presten a un amigo, güey. No, man. Es que no te gusta que te den tampoco, güey. Nada, amigo. Todo hay que trabajar uno para... Sí, amigo, me gusta. También, amigo, ahí me gusta dar, pero que no me den, amigo. No me gusta que me den, me gusta dar, amigo. Hay que... Al final de cuentas hay que pagar. Que dame algo. Bás tarde. Al final de cuentas hay que pagar y ahí está el lío, güey. Y ya pasamos por aquí, amigos. Así es, amigos. De aquí, de San Felipe, Estatán. Espero les haya gustado este hermoso video de aquí. Únicamente del barrio del Pozole y Cantarranda, Manuel. ¿Qué te parece? Enorme barrio. Parece un pueblo gigante, amigos. Déjenme decirse. Me pareció maravilloso. Este canijo, amigo, qué bonito barrio nació, amigos. ¿Aquí nació Elborre? Sí. Felicidades. Ánimo, mi ángel. Ahí está. Vamos a seguirle, señores. Espero les haya gustado. Denle like. Compartan. Suscríbanse. Suscríbanse. Y suscríbanse y activen las campanitas. Y gracias, amigos, por apoyarnos. Estamos muy... Yo estoy muy agradecido. Y Elborre también con ustedes que nos apoyan. Así que cambien el Wi-Fi. Quitan los datos. Y vámonos a ver videos. Hasta la próxima, amigos. Hasta la vista. Cuídense mucho.